Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más de Guild War 2 y esta vez es para enseñaros a cómo crear la lámpara de la suerte de Gran Carnero y bueno, esta lámpara se consigue abriendo sobres de la suerte también la podemos comprar, como veis está a unos 10 oros, pedida a 7.25 ahora mismo y la podríamos forjar también, ¿vale? Bueno, esta mochila está bastante bien, ya que es un espaldar exótico de nivel 80 y le podemos equipar, bueno, le podemos poner las estadísticas que queramos, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar la manera de crearla, ¿vale? Necesitaríamos una lámpara de la suerte de Carnero, que sería la excepcional, la de nivel 25 tener 25 fuegos artificiales del año nuevo lunar y un stack de, bueno, 250 esencias de la suerte luego aparte vendremos aquí y compraremos vino el leoniano de este tenemos que comprar 20, ¿vale? Vamos a ir comprando Ahí estamos Una vez que ya tenemos los materiales, vendremos a la forja y los iremos poniendo la lámpara, los fuegos artificiales esto por aquí y el vino vale, no nos deja vamos a ponerlo de otra manera como veis, a veces se buguea y, bueno, no nos dejaba meter el vino, pero si le damos a reiniciar y empezamos, por ejemplo, por el vino y después ponemos los demás materiales y que nos va, ¿vale? Entonces le damos a forjar y aquí sacaríamos la la exótica como veis, he desbloqueado el diseño de la excepcional, que no lo tenía todavía la excepcional es esta y bueno, la exótica sería esta que tiene los cuernos así como de oro y las lámparas son un poquito más grandes lo bueno, lo que os he dicho que le podemos poner las estadísticas que queramos dándole doble clic, ¿vale? Nada más, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima más